El gobernador regional de ICA, Javier Gallegos Barrientos, dio inicio al año escolar 2019. Mencionó a los niños y jóvenes presentes que el mejor regalo que le dieron sus padres fueron sus estudios, para lograr ser profesional, y les pidió a los escolares que estudien y valoren el esfuerzo de sus padres, como él lo hizo. En la región ICA, son cerca de 250.000 niños los que retornan a las aulas escolares. Estudien. El mejor regalo no es una casa, el mejor regalo no es la ropa, el mejor regalo no es un celular, el mejor regalo es el estudio, es la profesión, el tesoro más grande que usted puede tener. Es su profesión y es su estudio. Por eso le digo a ustedes, Níaz, denle el regalo más grande a sus padres que van a estar bien orgullosos. Sean profesionales, sigan estudiando y saquen buena nota. Y como gobernador regional, el día de hoy, declaro y inauguró el año escolar a nivel de toda la mayoría y estudiar todos. Un fuerte aplauso para ustedes, Níaz, un fuerte aplauso para ustedes, mentores, padres, familia, señor lector, y gracias por invitarme a esta apertura del año escolar. Muchas gracias. Por otro lado, anunció que brindará todo su apoyo para mejorar la infraestructura de su institución educativa. La verdad es la seguridad. Mi interés es la situación. Lo único que le pide a usted es participar en el presupuesto participativo. Hay presupuesto a otra vez de ahora por impuesto. Para hacer sus oficinas, sus proyectos, usted hace la presencia de la región, participe, yo le voy a apoyar. A usted, el centro de la banda, no le dicen el presupuesto participativo. Vaya usted, el viernes de ocho de esta semana, le vamos a apoyar para que ustedes tengan una banda completa. Gobierno Regional de ICA, trabajando para el desarrollo de la región.